¿Qué es la nueva exhibición de San José? Y tenemos un caso de estudio que es el edificio Steinberg que ha sido recientemente remodelado. Esta exhibición muestra una nueva perspectiva, mostrándole al público la potencialidad, la belleza y el gran valor histórico que tiene la ciudad capital. El gran atractivo de la sala es su carácter interactivo, en el que los visitantes pueden dar sus ideas de cómo mejorar la ciudad a través de una pizarra de sugerencias. Además, pueden dibujar la capital según su punto de vista. Lo que hicimos hacer con este espacio es hacer como una gran pizarra para que los visitantes puedan proponer cuáles son las opciones que ellos creen que podrían mejorar San José. Si usted quiere disfrutar de esta sala, el horario de atención al público es de lunes a sábado de 9.30 am a 5 pm y el precio de la entrada es de mil colones, mientras que los lunes la entrada es gratuita. Una de las atracciones de esta nueva sala es esta, que ustedes pueden ver a mis espaldas, en la cual los ciudadanos pueden dar sus ideas acerca de cómo quieren ver San José y cómo mejorar la ciudad. Informo para Noticias UIA, David Quirós.